Tenemos que hablar de la serie de Agatha Hardless porque era una serie que me estaba pareciendo una auténtica basura, un collazo Pero es que los dos últimos capítulos, el final del anterior y este han sido increíbles, increíbles, por Dios, han sido increíbles Ya sé que no está enchufado, ya sé, esto es lo que uso para grabar en otro canal que en teoría es un poquito más serio Que es donde os enseño a cómo lidiar con vuestro familiar con alguna patología neurológica Se llama Neurofolio, lo tenéis en la descripción si queréis ir a verlo Vamos a hablar de Agatha Hardless porque ha dado una vuelta increíble a esta serie Así que vamos a por ello, pinchadme la intro y vosotros dejadme vuestra opinión Cuidado, este vídeo contendrá spoilers Quedan avisados, luego a mí no me echen la culpa Bueno, vamos a hacer un poquito resumen de los primeros cuatro capítulos Que bueno, sin más, la verdad, o sea, los dos primeros parecían un poco interesantes Te cuentan un poco la situación en la que está pasando Agatha Muy de la mano de lo que habíamos visto en Wandavision Un poquito la continuación, cómo se queda Westview después de este hechizo de la bruja escarlata Y pues nada, los cuenta un poquito desde la perspectiva de Agatha Y como todos los vecinos, es un poco el show de Truman, ¿no? ¿Vale? Que están ahí todos como actuando, no se sabe Bueno, dentro de este hechizo que ha dejado Wanda, ¿vale? Entonces, bueno, aparece de repente un chavalín Que no sabemos quién es, se huele desde mi casa a quién era Se olía desde mi casa a quién era Pero bueno, aparece este chavalín Y total, acaban en la senda de las brujas El periodo donde están todas las brujas en el sendero Yo lo siento, pero es un auténtico coñazo Es un puñetero escape run Es un, o sea, un capítulo y el siguiente me parecían súper repetitivos O sea, dices, ¿qué ha pasado? Nada, nada Entre el primero y el último O sea, el primero escape run, el segundo y el tercero Porque es el de Agatha y pasa un poquito más Nos cuentan algo más con la historia de la madre Nos meten un poquito ahí a Mephisto, a su hijo Bueno, nos meten cositas interesantes Pero sin más, sin más O sea, el problema de esta serie es que por eso no he hecho vídeos sobre ella Porque me está resultando indiferente Tenemos ejemplos como Miss Marvel Que me pareció una auténtica mierda Pero por lo menos mi sentimiento era de odio O sea, de odio de asco hacia la serie Pero es que esta me estaba pareciendo completamente indiferente Lo que estaba ocurriendo O sea, no me podía dar más igual Hasta que de repente Hasta que de repente Una de las rujas decide atacar a Agatha Harness Porque estaba poseída por su madre Y Agatha se la come sin piel, ¿no? La come por lo sano Le chuba todo el poder Y ahí es el momento en el que la serie hace un clic Y ahora mismo tengo unas ganas de ver el siguiente capítulo Que no puedo con ellas ¿Por qué? Porque despierta a un muchachito que se llama Billy No, despierta los poderes de este muchacho llamado Wiccan Y nos dan un ápice muy chiquitito de su poder Y resulta que es mucho Va a ser muy poderoso este personaje Es un personaje que me encanta Porque eso significa... A ver si lo tengo por aquí Eso significa que vamos a tener... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Los jóvenes vengadores! Y el que ha salido es este de aquí ¡Este de aquí! ¡Este! Entonces, genial Super guay Me encanta Estoy encantadísimo Encantadísimo O sea, de verdad Y luego, este último capítulo Nos ha contado un poquito Lo que había pasado en la serie Pero desde el punto de vista De Wiccan De Billy Y nos explica bastante bien, ¿no? Porque sí es verdad que en los cómics Es un poco entramado Como que son almas de Mephisto Los hijos Que, bueno, se meten un cuerpo Y tal Aquí nos la explica bastante bien Es decir Se acaba el hechizo Todo el mundo Vuela a la normalidad Pero como los hijos Eran creación de Wanda Por ese hechizo Las almas se quedan por ahí furlando O por lo menos la de Wiccan Y este hombre El verdadero Billy El verdadero William Se muere en un accidente de coche Y el arma de Billy Maximoff Se introduce en el cuerpo De este muchachote judío Entonces, bueno No se acuerda de su vida anterior Porque su vida anterior Ya no ha finalizado Esa persona ha muerto Y nos lo explica bastante bien Lo que todavía no sabemos Si Mephisto va a tener algo que ver O no Y es donde me empieza a interesar la serie Entonces, bastante guay Bastante guay la explicación Bastante guay todo En general El capítulo Y tengo muchísimas ganas De ver a Wiccan En plena acción De hecho Se rompe ya Este Este hechizo Como de censura Porque ya nos lo descubren todos No se si El hechizo Se le había puesto La bruja esta Cuando va en su barmix bag Creo Pero bastante guay Tío Bastante guay Me ha gustado muchísimo De verdad Este giro de la serie Si es verdad Que el personaje de Agatha Me gustó más En WandaVision Que lo que yo estaba viendo En esta parte Me parecía súper exagerada Que yo entiendo Que tiene que ser así Porque es bruja Y es muy Ho, 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 ho Soy una bruja Soy mala Pero Este capítulo Me ha hecho cambiar también El padecer sobre este personaje Que si que tiene ese punto De sacarme Y ese punto De me sudáis Todo lo que viene siendo El potorro Y Solo quiero más poder Claro Entonces ahí también Ella descubre Que quiere buscar A Tommy A Speed Y Y bueno Veremos a ver si lo consigue Si llega al final del camino Para buscar A su querido hermano Y vamos a ver Si Su hermano Ha conseguido cuerpo No ha conseguido cuerpo Lo consigue Gracias a que Wiccan Llega al final del sendero Y esas incógnitas Me gustan Bastante Deja claro Wiccan Que No se va a fiar De Agatha Durante todo el camino Agatha Se la suda Y Hay un personaje Que Ha pasado Desapercibido Y se ha dejado De ver en pantalla Que es Ryo Y después de Esta última Prueba del escape room Donde Agatha Es poseída Todas las brujas Salen Excepto Una Que es la asiática Que es la que se muere Pero Ryo Tampoco sale De esa sala Se estará comiendo el cadáver No se que hará esta mujer Con los cadáveres Porque siempre A lo largo de la serie Nos han dejado Ver Aparte de Obviamente La tensión sexual Que hay entre Agatha Y Ryo Nos han dejado ver Que Ryo Algo hace con los cadáveres Y algo hace con los cuerpos Hasta el punto de que Cuando Wiccan Está a punto de morir En uno de los capítulos Le dice Agatha Ryo No te la lleves Ahora No le dejes morir Entonces bueno Hay que ver Hay que ver La serie Ha dado un vuelco Si queréis Que siga haciendo Pues Un poquito O sea Si es verdad Que lo haré como Si me pedís Que siga haciendo Cobertura De esta serie Lo haré como Lo hacía antes Es decir Explicando el capítulo Un poquito así Lo que pasa Que me apetecía Hacer este vídeo Porque para mi Ha dado un giro De 180 grados 360 te quedas igual David No puede dar 360 Porque te quedas exactamente igual Pero 180 si Y me está Empezando a gustar Bastante Esta serie Que ha ido de menos a más Lo cual Me gusta Esta ha sido mi opinión Darme la vuestra Y ya sabéis que en esta Casa de Logos Siempre Para lo que más Dar a like Suscríbete Comparte el vídeo Si te ha gustado Y sobre todo Escribir 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 Que es lo que hace Que este canal Se ve todos Si os quiero Adiós